Música Está lloviendo pero no, no me voy a mojar Mis amigos me cubren cuando voy a llorar Por más que quieras callar, con esta voz Nunca podrás callar, esta canción que La verdad yo me quito el sombrero a toda esa gente La que viene aquí y la que está allá y la que nos sigue en la tele y la que vamos a cualquier plaza que vayamos a veces no vienen tantos como el día de hoy que vinieron a veces no hacen tantos el viaje pero siempre hay alguno que nos los encontramos en el avión ¿Cuántas horas de viaje para gozar esto? 30, 46 horas No importa si ganamos o perdemos Nuestra alegría es venir a ver a Tijuana No nos importa nada, si gana o pierde es nuestra alegría ¿Un viaje de dos días por dos horas? Sí, sí, se enamora la camiseta Pues llegamos ahorita, llegamos el viernes Viernes a las 12, llegamos dos días No importa donde sea, no pierda donde jueguen Ahí estamos, la pasión nos llama Arriba los cholos y arriba Tijuana En avión como reina de vacaciones pero te viniste a la tribuna popular con la banda Claro, pues tenemos que estar con la gente que apoya a Tijuana ¡Arriba Tijuana! ¡Arriba Tijuana! ¡Vamos! ¡Vamos! Se merecían esta alegría, así que se lo dedicamos todo para ello El cariño que nos ha pasado afuera de la cancha Nosotros en la cancha buscamos entregar con todo el corazón ¡Todo por el amor al equipo! ¡Todo, todo, todo! Dejé a mis pies embarazados por venir a verlos, no me importa nada ¡Por gritar este gol! ¡Por gritar lo que siempre me ha soñado venir a cantar es un gol! Y desde luego también hay banda que se viene al Especial Bajo Oye, al Especial Bajo, que es aquí como se llama la zona No me diga esto No, aquí se llama el Especial Bajo, es que el de arriba es la general Ah, muy bien, muy bien ¿Qué onda? ¿Qué tal acá? Muy bien, acá disfrutando Sí, oigan, mucha banda de Tijuana ¡Muchas bandas de Tijuana! ¡Ay, no más! ¿Cómo va viendo al equipo? Excelente, excelente ¿Valió la pena romper el cochinito para venir? Pero qué chido, en avión todos, ¿no? Debe ser Si no nos traemos a la raya ya ¿Pero qué, nada más vienen? A ver, le doy aquí a mi cuate ¿Vienen de vacaciones o nada más vienen al juego? ¡A chambear, a trabajar! A trabajar, tenemos una semana a trabajar Y pues nos llegó la semana Y venimos para acá Pues ya les tocó, qué bueno, disfrútenlo y bienvenidos a su casa Gracias, gracias Bienvenidos, bienvenidos todos ¡Venga, Cholet! Hay gente que viene a apoyar a Tijuana Pero que no vienen de Tijuana Vienen de Veracruz San Juan Evangelista Veracruz ¿De dónde? San Juan Evangelista Veracruz A ver, pero qué razón puedes tú para tener para venir a apoyar a Tijuana Porque el número 5, Joshua Abregó, es mi hermano y está en Tijuana ¿Es tu carnal? Es mi hermano ¿Cómo creen? Nuestro hijo ¿Ustedes son los papás? Así es, con mucho orgullo, ¿eh? Es un muy buen hijo y muy bueno Primo ¿El primo? No, bueno, las primas Primas Saludos al primo, ¿eh? Bueno, ¿qué se siente venir a ver aquí al chavo? Ah, un orgullo muy grande Por él Por él, porque siempre quiso hacer eso Y está destacando Sí, así es, ¿no? Estoy muy contento porque siempre hacen el esfuerzo De venir desde mi pueblo De San Juan Evangelista Veracruz Entonces, como yo estoy hasta Tijuana Pues es de lo más cerca que me queda, ¿no? Pues la verdad siempre me llena de alegría Ver a toda mi familia y amistades que están aquí ¿A quién le vas? Cholos ¿Y quién es tu jugador favorito? Joshua ¡Eso! Muy bien Ahí está Pues enhorabuena, felicidades Oigan, un saludo a mi primo, ¿eh? Sí, mi primo, los primos de Joshua Mira, hasta ahí detrás Sí, un viaje muy largo Y no podíamos defraudarlo Lo que teníamos que hacer era matarnos dentro del campo Y me parece que se deben ir contentos Este equipo tiene muchos huevos, sí Chau Y nos vemos en la próxima Vamos ¡Gracias!